El turismo en nuestro país sigue creciendo, se recuperó tras los meses de la pandemia y ahora se ubica cuarto dentro de las exportaciones no petroleras. Esto pasa, dice Olsen, por la inversión económica que se ha realizado y que se prevé realizar hasta 2025. Tenemos ya un presupuesto aprobado y priorizado de 47,5 millones de dólares para invertir exclusivamente en la promoción del Ecuador. La industria de turismo dentro de las industrias, como dije, no petroleras es la que reporta mayor crecimiento de todas, con un 103% si comparamos el primer trimestre del 2022 con la del año pasado. Y es que además en el sector turístico en este 2022, 6 mil plazas de empleo se han creado. Por eso es que nuestra industria es tan importante. El turismo debe convertirse en el vehículo de conservación y desarrollo del Ecuador. Ecuador es hoy un destino muy atractivo para el turismo, es un sector que está creciendo, es un sector muy atractivo para las inversiones, para las inversiones turísticas. Es por eso que desde este martes la visa nómada se lanzó oficialmente en el Día Mundial del Turismo. Consiste en la posibilidad de dar la facilidad a un extranjero o una extranjera que quiera venir a trabajar desde nuestro país con una visión de trabajo remoto y al mismo tiempo aprovechar de todas las ventajas que da nuestro Ecuador. Para eso hubo un trabajo entre las instituciones del estado con el fin de mejorar, por ejemplo, la conexión de internet para los turistas que vendrán al país y para los que ya están aquí como Joshua. A través de lo que hago yo quiero promocionar el país. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.